A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es la directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa de radio vía internet Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema Un Nuevo Federalismo Fiscal, la responsabilidad fiscal de los estados y los municipios, nos acompaña el contador público certificado Leopoldo Escobar Latapí, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Contador público por el ITAM es socio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos de México AC y miembro de la International Fiscal Association. Cuenta con 26 años de experiencia en consultoría fiscal, tanto en firmas internacionales como en consultor independiente al frente de la firma Escobar Latapí Consultores SC. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de México AC. También fue miembro de la Junta de Honor y de la Junta de Gobierno de la misma institución. Fue uno de los asesores de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados para la negociación de la reforma fiscal en el año de 2002. Fue catedrático a nivel licenciatura y maestría, así como en diversos diplomados, por más de 15 años y llegó a desempeñar el cargo de coordinador académico de las materias de impuestos en la licenciatura en contaduría pública del ITAM. Fue miembro de la Comisión de Investigación y Difusión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y actualmente es miembro de la Comisión Fiscal y Presidente de la Comisión de Estatutos del Colegio de Contadores Públicos de México. Ha sido expositor, panelista y conferencista tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente funge como comisario en algunas empresas y como consejero independiente de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Con ustedes, el contador público certificado, Leopoldo Escobar Latapi. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Los Mejores Fiscalistas de México. Vamos a tocar hoy el tema relativo al nuevo federalismo fiscal y la responsabilidad fiscal de los estados y los municipios. Nos acompaña en esta tarde el contador público certificado, Leopoldo Escobar Latapi. Bienvenido nuevamente. Gracias. Y bien, amigos, pues vamos a platicar de este tema de federalismo fiscal en relación a la distribución de competencias y la responsabilidad de estados y municipios. Aquí el tema central lo vamos a enfocar relacionándolo con si la distribución que se hace ahora desde la recaudación por parte de la federación, cómo debe de ser distribuida a los estados y los municipios. Cómo estamos ahorita, hacia dónde vamos, si la redistribución de esta recaudación y, por lo tanto, acopio por parte de los estados y municipios, ya estos municipios, esos estados están listos para poder recaudar, están listos para fiscalizar, están listos para administrar estos recursos. ¿Qué papel juega la política en relación con este mismo tema y algunas otras preguntas que iremos haciendo a lo largo del tema? ¿Qué te parece, Leopoldo, si empezamos con una breve introducción de lo que es el federalismo fiscal para poder introducir el tema a nuestros amigos? Me encantado, Francisco. Bueno, como todos sabemos, si nos referimos a la obligación que consigna nuestra Constitución en el artículo 31, fracción cuarta. Esta nos consigna que es obligación de todos los mexicanos pagar impuestos en la forma proporcional y equitativa que prevean las leyes, tanto a nivel federal, a nivel estatal, como a nivel municipal. Entonces, está consignado nuestra Carta Magna, que dado nuestro sistema de administración pública, o como está integrada nuestra República, nuestros estados y nuestros municipios, ciertamente la potestad tributaria la tienen estos tres niveles de gobierno. Bien. Ahora, en este sentido, ¿cómo está ahorita la distribución? ¿Cuánto dejamos a la federación, en porcentaje más o menos, a los estados y a las entidades federativas? ¿Cómo estamos ahorita, Leopoldo? Mira, la cifra probablemente, en términos porcentuales, no te la voy a poder dar, pero lo que sí puedo compartir, y creo que nos va a ayudar para saber que el porcentaje es enorme, es el siguiente razonamiento. Bien, debemos remontarnos a que hace escasos 12 años o hasta antes de hace 12 años, vivíamos en un país en el que, controlado por un solo partido político, ellos tenían la receta de cómo hacer el pastel, cómo cocinarlo y cómo repartirlo, y todo era entre amigos. O sea, el tamaño del pastel es de 10 pesos, hay 30 estados, un distrito federal, hagamos la rebanada, y la rebanada va a depender de número de habitantes, de necesidad de obra pública o lo que fuera. Entonces, ese sistema que es el que hoy todavía nos rige, pero ya no nos rige eficientemente, que se llama Coordinación Fiscal y que nace en 1980, específicamente con la Ley de Coordinación Fiscal, estableciéndose también la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ese sistema en aquel entonces, pues básicamente lo que hacía es que la federación atrajera hacia el centro todos los recursos generados en los propios estados o por la actividad económica ocurrida en los estados, y una vez que llegaba aquí, aquí en el centro se determinaba cómo repartirlo. Eso que funcionó eficientemente en las décadas del prismo, pues hoy en día tenemos, no solo hace 12 años, yo creo que ya esto tiene, cuando menos de memoria del salinismo para acá, cuando empieza a haber gobernadores de oposición, pues ya empieza a haber un gobernador que dice, oye, en Baja California, Ernesto Rufo, que fue el primero de oposición, llega y dice, oye, pues en mi estado se produce X cantidad de Producto Interno Bruto, pues yo quiero recuperar una cantidad parecida, o sea, que me regrese un poquito lo mismo de lo que yo te doy. Pero entonces, ese ejemplo de Ernesto Rufo hace veintitantos años, si hoy lo multiplicamos a la radiografía nacional actual, en el sentido de que ya hay probablemente el 50 o más por ciento de los estados gobernados por oposición, automáticamente va generando conflictos en donde todo mundo va opinando que no es justa o no le parece cómo se redistribuye o cómo se le regresa a los estados esa recaudación que los estados generan, ¿no? Ok. Yo tengo un dato, no sé si lo compartas, que la recaudación a nivel federal representa lo que se queda, la federación es el 81%, las entidades son un 15% y los municipios es un 4%. Esto habla, pues, de una centralización, sin duda. Vamos a suponer que se redistribuyera y que dejáramos más porcentaje a las entidades federativas y a los municipios. ¿Están preparados para administrar, para fiscalizar, para recaudar? Claro. Es muy interesante tu pregunta y de hecho es mi tesis. La respuesta es no. ¿Sí? O sea, dentro de que hoy tenemos un sistema donde, qué bueno que tú sí tenías la estadística del 81%. Yo, desde hace unos días pensando que iba a platicar con ustedes el día de hoy, quiero plantearles una analogía porque está de moda y hoy, hoy, hoy lunes 3 de octubre, que aparte hay manifestación allá afuera, este, hoy hay un efecto económico en Europa que hoy, este, los mercados asiáticos y europeos están tambaleando por un tema Grecia. Sí. Entonces, ya todos hemos leído el tema de la zona euro y en la zona euro leemos el periódico, leemos revistas especializadas, etcétera, y decimos, oye, pues, qué curioso, ¿no? O sea, países importantísimos y riquísimos, Francia, España, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, o sea, decidieron juntarse en un club de ricos, este, y convertir en ricos a muchos de ellos. Y se les ocurrió que por ahí se podían meter países no tan ricos, ¿sí? Grecia, Irlanda, Portugal, etcétera, etcétera. Y por decreto los hicieron ricos. O sea, se aumentaron los ingresos, bla, 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 los salarios se fueron para arriba, lo que fuera. Y hoy lo que estamos viendo y está viendo el mundo con mucho miedo y con mucha preocupación porque nos va, le pega a todo el mundo, es como la irresponsabilidad en el manejo de los recursos que le llegaron a países no capacitados, y aquí es la analogía con nuestros estados, pues algunos decidieron que querían vivir como nuevos ricos.